¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el hijo de mi piloto favorito de Fórmula 1 durante mi infancia me refiero al heptacampeón alemán Michael Schumacher porque como sabemos, el hijo del múltiple campeón alemán de Fórmula 1, Mick Schumacher se ha subido al Benetton B194 con el que su padre, Michael Schumacher, obviamente fue campeón por primera vez en la Fórmula 1 que obtuvo el primero de sus 7 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en el año 94 porque como sabemos, el hijo de Schumacher ya ha entrenado para el homenaje a su padre y se llevará a cabo el día domingo durante el Gran Premio de Bélgica antes de la carrera y bueno, como sabemos, Mick Schumacher participará en el próximo Gran Premio de Bélgica en un desfile en honor a su padre, me refiero, como yo ya lo dije, al heptacampeón mundial de Fórmula 1 dicho homenaje contará con varios de los monoplazas con los que ha competido el gran piloto alemán y para ello, Mick ya se ha preparado y ha rodado con el Benetton B194 que recordemos, es el auto con el que su padre consiguió su primer título mundial en el año el primero de sus 7 títulos mundiales en el año 1994 y lo ha hecho en un lugar muy especial que es el circuito de Spa-Francorchamps y el homenaje celebrará los primeros, celebrará los 25 años de la primera victoria de Schumacher en la Fórmula 1 y el alemán, recordemos, todavía se recupera del accidente de esquí que sufrió hace ya casi 4 años en Francia, que ocurrió un día 29 de diciembre y bueno, como sabemos, él compitió en 306 carreras, con 91 victorias y 68 por el position y esos récords todavía siguen siendo imbatibles excepto el de Paul Position, que esta temporada podría ser desplazado por el británico Lewis Hamilton pero bueno, ahí podemos ver una imagen de Mick a bordo del Fórmula 1 campeón de su padre y bueno, esa es la noticia que quería compartir con ustedes y bueno, suerte a Mick Schumacher con el homenaje a su padre porque su padre fue para mí una inspiración en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao